La primera impresión que tengo es buena, de las mejores, creo que está bien organizado. Como decía en el comienzo, después de dos años de haber estado encerrados, tener esta oportunidad de interactuar con los involucrados creo que está muy interesante y me ha gustado mucho. Para la comunidad, para el país, para lo que viene, estamos en un proceso constituyente, todo el tema de los recursos hídricos, se han tocado esos temas acá. Para, como decía el señor de la Marina, que esté aquí un marino, quizás los que llegamos al principio, como que qué tiene que ver con eso. Aplaudo el evento y nos enorgullece participar de él.